Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Victoria y hoy os traigo un haul con un montón de cosas chulísimas pero también muy baratas porque como sabréis ya están aquí las rebajas de verano y aunque no hay que volverse loco comprando yo ya he picado con algunas cositas porque es verdad que a veces es difícil resistirse a esos precios tan bajos y sobre todo al final de las rebajas que ya sabéis que se queda todo súper súper barato y voy a empezar enseñándoos un par de cositas de Vesca que es una tienda que últimamente tiene cosas preciosas y una de ellas es este vestidito de rayas que me parece súper chulo, tiene escote por delante y por detrás, poquito, nada exagerado y es tipo midi, es decir, tiene un largo que va por un trozo o por debajo de las rodillas lleva también dos aberturas laterales que a mí me gustan mucho porque creo que favorecen más y bueno, lo de que sea midi yo sé que no a todo el mundo le gusta porque es cierto que no favorece a todas sobre todo si como en mi caso sois bajitas pero pienso que con un poquito de tacón o con una plataforma queda muy muy bien aún así yo me lo pongo con zapatillas y deportivas y también de Vesca os enseño este vestidito con un toque un poco más hippie que me pareció chulísimo sobre todo por la parte de arriba con el encaje y la transparencia pero no os preocupéis porque lleva debajo un forro tipo así como camisón y no se ve absolutamente nada es de manga larga que a lo mejor podéis pensar que da calor en verano pero la verdad es que es bastante finita y yo lo que hago es remangármela un poquito y ya está, le doy uso todo el verano y pasamos ahora a Extradivarius donde también me compré un par de cositas una de ellas estas cuñas en color blanco que me gustan un montón sobre todo porque son muy muy cómodas yo sé que el calzado blanco también es algo que no os gusta a todo el mundo pero a mí me parece que en verano queda súper chulo y además una cosa buena que tiene es que es un color que va con todo prácticamente como os digo resulta muy cómoda porque no tiene mucho puente lleva bastante plataforma adelante así que podéis andar con ellas durante horas si no os gusta mucho el color blanco también las tenéis en marrón otra prenda midi, esta faldita plisada en tono rosa cuarzo que como ya sabéis es el color de esta temporada y me pareció muy versátil porque se puede utilizar por ejemplo con un top arregladito pues queda súper mona por ejemplo para salir por la noche y con otro un poquito más casual para diario también me parece que queda perfecta pensando en algún complemento para la falda rosa Extradivarius yo os compré este bolsito de la tienda blanco que me encantó por los tonos y por los flequitos soy una enamorada de los flecos y bueno creo que es perfecto para verano es verdad que en invierno a este tipo de bolsos tanto por la tela y los colores no le damos mucho uso pero ahora mismo va genial también lleva asa que sé que a mucha gente no le gustan los bolsos que no la tienen porque resultan un poco incómodos así que lo podéis llevar así por si la ponéis larga también a modo de bandolera y seguimos ahora con unas sandalias también de blanco son estas que como veis es una sandalia bastante básica, muy típica pero que tiene el toquecito de los brillantes y eso le da como el toque así más arregladito por decirlo de alguna manera la verdad es que al no ser completamente planas, tienen un poquito de forma, resultan muy muy cómodas también las tienen en color negro que me parecieron preciosas pero creo que estas eran un poquito más veraniegas y por eso me las llevé y por último os enseño este vestido de Pull&Bear que me parece precioso, como veis es estilo tie-dye y tiene la parte de los hombros descubierta la única pega que le veo a este vestido es que es complicado llevar sujetador porque deja al descubierto parte de la espalda y también los laterales así que la única opción que yo le veo es la de unas copas y esto ha sido todo, espero que os hayan gustado mucho las prendas que os he enseñado y por supuesto os deseo mucha suerte para encontrar un montón de gangas estas rebajas nos vemos en el próximo vídeo, un besote ¡Suscríbete al canal!